tú conoces este joven que venía aquí en este camión cuéntame cuéntame de este accidente un compañero de trabajo estábamos en santiago corrido y cada que ocurrió a su casa llega para su casa y lamentablemente pasó esto que te dicen que fue lo que ocurrió incluso la entonces la dos vías entonces me dice que está atrapado aquí todavía cuénteme hermano de este accidente que ha ocurrido aquí y se metió derecho impactó fuertemente de la casa pero lo que más nos preocupa es la salud del chofer aunque él está consciente está muy golpeado usted es parte del sindicato el nombre es suyo y el nombre de esta persona que está ahí el accidentado el comando cuénteme de este trágico accidente que ha ocurrido aquí en entrada de palmarito cuando nosotros llegamos la víctima estaba atrapada procedimos a llamar rescate vial para proceder detrás de la víctima lo salió gracias a estar con bien nos sacamos con vida qué tiempo duraron ustedes aquí socorriendo estas personas casi 30 minutos por la dificultad que estaba en el caso me dicen que venía solo nada más y el camión ok respítame su nombre y me teniendo de natalio garcía y Gracias por ver el video.